Hola, hola mi gente, bueno mi gente, les cuento que aquí ya voy, voy en busca de Andrea Andrea vive hacia allá, ahorita mismo vamos para allá mi gente vamos a llevarle una gran bendición, ella no tiene ni idea, ella me pidió ayuda a mí pero pues yo le dije, vamos a subir el video, sí, a mi canal vamos a ver qué pasa Andrea pues gracias a Dios, hace 8 días nomás, el video está en el canal y gracias a Dios ya tenemos un donador, una persona que miró el caso de Andrea dijo vamos a echarle la mano, porque pues teniendo en cuenta que como ya saben Andrea es una chica que tiene parálisis en parte de su cuerpo sufre de ataques de epilepsia, tiene dificultad para caminar debido a eso pues no le dan trabajo en ningún lugar, verdad entonces ella recurre a mí a pedirnos ayuda, que la ayudáramos porque ya tienes una chaza, un puestico como de dulces pero pues por problemas económicos y todo eso, se le acabó todo su plante como decimos acá en Colombia, también algunas cosas las perdió debido a que se le mojaron entonces ella pidió ayuda y hoy gracias a Dios pues ya se le va a poder hacer la ayuda allá, miren, allá por donde está ese carrito rojo ya estamos cerca de donde ella, pero les quise grabar un poquito para irles contando bueno mi gente le cuento que hemos allá, ya casi le tumbaba la puerta Andrea pero no está, dicen que está por acá donde una vecina entonces vamos a ir a buscarla, porque la bendición es para ella y como sea la vamos a encontrar y se la vamos a mostrar acompáñenos hasta el final del video mi gente no olvide dejar su like, no olvide dejar su comentario y como siempre que Dios les bendiga mi gente, gracias por el apoyo y continúe viendo el video hola Andrea, hola, ¿cómo está mi reina? quiero hacer una pregunta ¿usted cree en Dios? pues sí ¿sí cree en Dios? bueno entonces vamos porque hoy, gracias a Dios y a mi gente, a mis suscriptores le vamos a dar una bendición así es que acompáñenos vámonos ¿vamos a llevar la niña? sí, claro subas allá viene la pequeñina, ya nos va a ir a acompañar ¿vas a ir mi princesa? sí hola mi Andrea y cuéntame, ¿cómo has estado mi reina? muy bien doña Carolina, gracias a Dios ¿si te imaginabas que iba a venir yo hoy por ti? no señora, para nada ¿y cómo te sientes de que íbamos a ir a darte una bendición para ti y para tu nena? ay pues muy, muy agradecida y muy, muy contenta ¿no has trabajado ni un día? no, no, pues salí con unas rifas, es que ofrecer unas rifas con un muchacho que me estaba dando un porcentaje, pero no, no, no dio resultado ¿no vendiste más? no, nada ya estaba angustiada, desesperada, sin trabajo y sin nada, y pues con la moral por el suelo ¿y eso? ¿qué viste? porque no he podido trabajar, no he podido hacer nada me siento inútil, estoy desesperada, no sé qué hacer pero bueno, gracias a Dios y a usted que me va a dar esta ayudita, le doy muchas gracias claro que sí, mi reina ahorita lo que vamos a hacer es tú en el video que grabamos la vez pasada tú pediste una ayuda para surtir de tu chaza entonces ahorita vamos a ir a comprar todo lo que tú necesites para que las surtas, para que vuelvas a trabajar ¿está bien? sí señora, muchas gracias claro que sí, con mucho gusto me da la mano para subir ahí, me hace el favor ay, gracias dame pues la mano señora buenas, ¿cómo estás? mi reina, necesitamos más pesquisa no sé, Andrea, ¿qué se necesita? una bolsita de bombón otra de pirulito surtido, ¿no? los dos surtidos pero surtido sí señora me da una, me hace el favor menta helada y menta masticable un paquete de galletas mu y otro paquete de galletas festivales buenas me da una, me da una, me da una me da una me da una tengáme ahí tengáme aquí sí ¡Gracias! Bueno, miren que aquí estamos terminando de surtir la chaza a Andrea. También le ha surtido su... ¿Cómo se llama esa, Andrea? Cava. La cava y la chaza. Bueno, Andrea, esto es lo que... Esta es la bendición que Dios le ha mandado hoy. Gracias a Dios, primero que todo, a mis suscriptores, a toda la gente bonita que le dio su video. Y decidió mandarle esta bendición. Ahora queremos saber usted cómo se siente, Andrea. Pues no tengo palabras para agradecerle porque... Porque no tengo palabras para agradecerle porque me siento muy feliz de ver nuevamente mi chaza... Mi chaza llena y mi cava y saber que voy a salir adelante otra vez. Gracias a todos por... Y que el Señor los bendiga por este aporte que me hicieron. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mi gente, ahí está. Su chaza con sus cigarros. Ella pidió que le compráramos cigarros porque dice que es muy buena para vender cigarros. También le compramos, le surtimos su... ¿Cómo es esto, Guillermo? Ah, cava. La cava y la chaza de Andrea está totalmente surtida. Ella ya mañana inicia su labor de trabajo. Sí, señora. Es lunes porque voy a buscar el punto. Ok. Bueno, Andrea, mándale saludos y agradecimientos a la gente que te va a ver en este video. Muchas gracias a todos y que el Señor los bendiga y gracias. No tengo más palabras para agradecerles. Bueno, Andrea, con muchísimo gusto. De verdad que nos da muchísimo gusto. Fuerte colaborar. Ojalá...